Partieron With The Dance por fuera en el primer lugar, en el segundo Casablanca Passion, tercero por los palos la primera vez, está a corta distancia. La primera vez en el primer lugar, segundo Sureña Luminosa, tercero Casablanca Passion, cuarto Belleza Americana, quinto With The Dance, sexto Vicente Amato, séptimo Zafirica. Están entrando a tierra derecha, penúltimo Marinetti, último Rigoni, la primera vez en el primer lugar, dos cuerpos, segundo Sureña Luminosa, tercero por fuera Casablanca Passion en los 400, cuarto queda Belleza Americana, quinto Easy Lady, sexto Zafirica, séptimo Vicente Amato, octavo por el centro With The Dance. Van a enfrentar los últimos 200, mantiene la primera vez el primer lugar, segundo Belleza Americana, tercero Zafirica por los palos, cuarto Easy Lady, quinto por fuera With The Dance, mantiene Zafirica a corta distancia por los palos, Zafirica pasa al primer lugar, segundo Belleza Americana y gana Zafirica, Belleza Americana, tercero With The Dance, cuarto la primera vez en el quinto queda Easy Lady, sexto Casablanca Passion, séptimo Vicente Amato, octavo Marinetti, noveno Alma Real. Después vienen Sureña Luminosa, Arrigoni, la última ubicación, Novodi Agri. Primer compromiso, Berasco Rabi, el triunfo, pegada al riel de Zafirica, número 9 en el mandil.